Hola Claudia, ¿Cómo estás? Buenas noches este lunes. Lunes primero de febrero, mes del amor y la amistad. Yo que vivo enamorada siempre. Uy, pues a ver si nos mejoramos con este mescito del amor, güey, porque yo veo de veras que cada día crece más el enojo y el sentimiento de impotencia. Estamos mal, carajo, estamos mal. Estamos mal, pero habría que hacer espacios, espacios durante el día para dedicarlos al pensamiento positivo. Estoy limpiando mis lentes para el pensamiento positivo, a enamorarse de la vida, de todo. Eso estaría padre, claro, para cambiar el humor un poquito por nuestro propio bien. Sí, ya, ya, ya tomé este nota de ahora que te escuché en el programa. Este, ¿Cómo se llama? Este, el programa. Las cosas buenas de la vida. Ah, ok. Y todo es positivo. Pues, hay que ver. Mira, la verdad es que no, el mundo está muy revuelto, está muy complicado, está muy difícil, pero hay algo, hay de pronto alguna cosa buena que sacar, ¿no? Tú tienes un nieto maravilloso. Ah, no. Y, y me vino en el dos mil veinte, que mira, que fue fatal el año, pero no puedo más que agradecerlo, la verdad. Claro, claro. Y se acaba, acaba de llegar Luis. Ya, acaba de aparecer, este, Luisillo, así como fantasma, ok. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlas. Oiga, qué guapas vienen las dos hoy, ¿eh? ¿Tú crees? Ay, de veras, ya podemos salir a mirar. De veritas, de veritas, de veritas, de veritas, hoy se pulieron, hoy dijeron, a ver, ¿qué me haré, qué me haré? Y se lo hicieron bien. Ay, pues, oye, está, eso está padrísimo, ¿no? Me acabas de subir el ánimo. Sí, invítalo tú a tu programa, Luis, porque es positivo. Es positivo. Oye, yo los, a lo que los voy a invitar es, por favor, a que se suscriban al canal, a que lo compartan, a que den likes. Entonces, fíjate que hoy estaba leyendo a mi amigo Arturo Trejo en sus plataformas de, de crónicas de banqueta, donde ya está el programa, ya la, ya se publicó la entrevista que me hizo favor de hacerme, en donde platicamos acerca del origen de teleguía y demás. Bueno, pero, fíjate que hoy, ¿verdad que muy interesante? Y quedaron muchísimas cosas, porque faltaron, faltaron autores que escribieron, porque en esa revista también escribió alguna vez Octavio Paz, nomás para que me entiendas, fíjate nada más. Pero eran las épocas muy, muy fuertes de teleguía, por ahí de los años sesenta, setentas, ochentas. Ya después se cambió completamente. Pero bueno, es otro tema. Efectivamente, la gente quería estar ahí. Claro, la gente quería estar ahí. Y además, les voy a decir algo. Entonces, Arturo está poniendo en sus redes que si alguien se quiere anunciar en su programa, lo cual debíamos hacer lo mismo. Oye, pues debíamos anunciar así este desanuncio, un café delicioso, y así. Por favor. Proyecto profesional. O sea, era tomado hasta como medio de mal gusto hacer alguna pregunta personal. Y ahora, si no haces una pregunta personal, te linchan en las redes y nadie te hace caso. Además, te voy a decir una cosa. A ver, la verdad es que hay una cosa, que es la pregunta que me hicieron también mis amigos del Bacanal de las Estrías del equipo de Gabriel Sodi. Muchísimas gracias por la invitación. Y es lo que platicábamos el viernes. ¿Cómo han cambiado? Pero, ¿sabes qué creo? Se me ocurre ahorita, Clau y Luis. Antes había un gran respeto por la vida de los famosos, pero es que los famosos se respetaban más a ellos mismos. ¿Estás de acuerdo? Y todo ese rollo, pero lo interesante es lo que revela Anita en ese sentido de lo que hablamos. Estaban Monserrat Oliver y obviamente cuando andaban de parejita. Yolanda Andrade. Yolanda Andrade. Y entonces, jugaban al trencito y se besaban y creo que las cebollitas también y no sé qué tanto. Pero bueno, el chiste es que ella comenta cuando veían que ellos en público, porque esa es la realidad, no en una parte privada. En público ellas se besaban y no trascendía. Me explicó, o sea, cuántas veces Anita Alvarado no las vio y no comentó hasta que surge cuando ya ellas se abren completamente a esto, al tema, las dos, que ya ni son pareja. Y entonces ya se habla del asunto. Y lo está hablando ahorita Anita, que las había visto besarse hace 500 años. Claro, claro. O sea, sí ha cambiado, sin duda ha cambiado muchísimo este rollo del periodismo de espectáculos. Oye, pero ya entrando en tema, también ha pasado, a ver, se ha cambiado mucho el periodismo y ahora todo el mundo se avienta y todo el mundo es muy aguerrido y valiente para destrozar a los demás. Pero a ver, ¿y qué ha pasado con el hijo de Lupita D'Alessio, con César D'Alessio? Porque eso, pues, de repente como que llamará de petate. Estábamos muy indignados porque lo estamos y ya no se supo más. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Clau? Es increíble, Lupis, porque esta nota trascendió, de hecho, no nomás estamos hablando de la parándula, estamos hablando de noticieros. Obviamente, de conductores como López Dóriga, como Loret de Món, muchísimos que se interesaron en esta nota. Y de pronto, pues, ya ves que no pueden hablar la familia de Lupita D'Alessio junto con, obviamente, César. No, no se puede hablar. Yo pensaba, te lo juro, mi ilusión era que los abogados estaban llevando el caso, evidentemente, a una demanda en donde iba a colocar a César en el, digo, después de la guanisa que le pusieron, pero en el mejor de los escenarios, que es demandar y que obviamente obtengas tú una, una, porque le destrozaron la cara. Pero, ¿qué crees? Me acabo de enterar, ahorita leyendo y siguiendo a Lupita D'Alessio, ella apagó la operación de la reconstrucción de la nariz y la cara de su hijo. Le afectaron las cuerdas bucales. Ojo, la herramienta es su herramienta de trabajo. Es correcto. Ella apagó eso y ¿qué creen? A según como dice Lupe, que eso se lo deja a que Dios y no sé quién más haga justicia, porque no van a demandar. Y la pregunta es, en el momento en que César abre la boca y dice de quién viene la guanisa, porque eso todo el mundo lo escuchó y todo el mundo lo sabe, que viene de ahí, pasan dos cosas. La contraparte sale a decir que ellos no tienen nada que ver, que no, o sea, se deslindan completamente. No hay manifestación más allá de eso, pero tampoco, tampoco sabemos. Digo, aparte de que ellos no respondieron a, oye, pagar los daños ocasionados a César, el dinero que no le pagaron, el chico que todavía no puede trabajar, que está traumado. Y no hay nada, ninguna manifestación, salvo la de Lupe D'Alessio, diciendo que ella hizo los pagos de la reconstrucción y todo lo que necesitó César después de la golpiza que le pusieron, y que lo deja a la justicia de Dios. Oye, pero fíjate que, claro, pero fíjate, Clau y Luis, a ver, explíquenme esto, porque yo conozco compañeros súper aguerridos que insultan en sus programas de espectáculos a, como a chavos como el hijo de Marta, que eso lo vamos a discutir al rato de nuevo. Y se ensañan, por ejemplo, con el caso de Eleazar Gómez, que lleva en la cárcel desde que lo denunciaron. Yo no digo que esté mal, está pagando las consecuencias de sus actos, pero se le dijo cobarde, poco hombre. Y yo, no, bueno, pero enardecidos, y todos los reporteros estaban ahí, y que pague, ¿no? Pues está, claro, está mal lo que hizo Eleazar Gómez, y claro que tiene que pagar lo que hizo Eleazar Gómez. Pero en este caso de César, yo no vi este enfrentamiento y dureza que tienen, ¿no?, de duros, injustos. ¿Dónde está la justicia para César? ¿Dónde está? Porque yo, si se acuerdan ustedes, yo leía a Germán de Esa en el diario Reforma, en la sección de Ciudad. Germán de Esa, durante las últimas colaboraciones en sus últimos años, el último nombre que ponía, cerraba su colaboración con el nombre Montiel. Y cuando empezó a hacerlo, dijo, lo más lo voy a escribir todos los días para que nunca se les olvide. Eso lo hacía Germán de Esa en el diario Reforma. Pero yo no veo aquí esta fuerza de los medios para castigar al agresor, porque, perdón, es tan mal agredir a una mujer como agredir a un hombre. Es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. Y los daños de que sufrió César son tan graves como los que sufrió Estefany y como los que puede haber sufrido cualquier persona que es golpeada. Pero fíjate qué paradójico, ¿no? Porque unas cosas, unas personas se vuelven muy valientes con unos y con otros, son unos dulces colderitos. Ándale. Y la verdad, yo estoy en ese sentido decepcionada porque, mira, mientras guardaron silencio Lupita y César, pues de alguna manera tú te estás imaginando que están resolviendo con los abogados este caso, una demanda o el que de alguna manera, pues no sé, no es fácil dejar a un cuate lastimado físicamente y sin trabajo. Y con un problema que va a tener para siempre, que es su herramienta de trabajo. Yo estaba esperando, pues, que se arreglaran como fuera, como ellos consideraran, me explico. Pero después de la declaración de Lupita, y que nadie diga nada, y que todo el mundo ya se quede tranquilo y digan, ¿qué pasó? Yo fui Montiel, sí me explico, o sea, porque todo el mundo pronunció el nombre del agresor de César Gómez. Claro, o sea, no es algo que se haya inventado en ningún lado, ni que haya corrido el rumor. No, 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 o sea, no. No, si nosotros dijimos o cualquiera ha dicho el nombre es porque César lo dijo, César lo mencionó. No, bueno, claro. Bueno, pues así la cosa, no, no. Yo dije, esto, esto es inenarrable de parte de Lupita, de parte de César. O sea, a mí que no me vengan, yo neta me quedé, que haya atrás de eso, Lupis, que haya atrás de eso. Poder, se llama poder, lo que yo creo que en Estados Unidos hay que cuidarnos mucho. En mi opinión personal, en mi opinión personal, sí, sí, sí se puede expresar abiertamente. Creo que aquí hay una palabra que nos afecta desde hace muchísimos años en este país, que se llama influyentismo, y lamentablemente, o sea, hay un miedo, hay un pánico patente en los medios de comunicación como socialmente y socioeconómicamente a poder atentar contra la propia seguridad cuando te refieres a una de las personas que pudieran o no tener el nivel de poder de desaparecerte. O sea, si alguien puede, si alguien puede cometer este tipo de ilícitos porque golpear a alguien de esa manera, o sea, es un ilícito. Entonces, imagínate el poder que puede tener sobre cualquiera de nosotros que somos un mortal quien sea para podernos atacar tan fuerte o más brutalmente que a César. Pero me parece una terrible infamia, me parece terrible. No imagino por lo que debió haber pasado Lupita D'Alessio al ver a su hijo en ese estado, en un hospital. Pero tampoco puedo imaginar el proceso mental que le está llevando en este momento a decir, pues, cada quien con su golpe, como en los choques, cuando no hay seguro, ¿no? O sea, no lo puedo creer. O sea, si fuera alguna otra persona, yo diría, ok, pero Lupita D'Alessio, o sea, como que se nos quedó jetón a la leona dormida, ¿no? O sea, hay que considerar que Lupita Acuate, que hace ya unos años cambió de vida, de actitud, de forma de ver las cosas. Y como dices tú, Luis, la verdad es que sí, a lo mejor es ya por precaución, la verdad, mejor no dices nada. Y a ver, se entiende, se entiende perfecto que muchos medios, incluidos nosotros y demás, prefiramos, pues ya mejor no investigue, ¿no? O sea, la verdad, porque lo sabemos, o sea, la verdad es peligroso. Sin embargo, es triste, sin embargo, es triste. Porque, ¿sabes qué pasaba? Los medios empezaron bien, todos los medios empezamos bien, mencionando al agresor, interesándonos en para dónde ir la cosa. Todos los medios guardamos respeto hasta el día de hoy, pensando que los abogados de César y Lupita D'Alessio estaban trabajando en una demanda que debe de ser una demanda contra un agresor. Y al final de cuentas, de pronto volteas a ver y ya le bajaron. Ok, cada quien tiene el derecho a resolver sus broncas, como quien. Si ellos temen o fueron amenazados, bueno, se puede especular cualquier cantidad de cosas, porque no sabemos, es su problema. Pero que grave, porque esto de alguna manera lo único que está dejando es que, como dice Luis, el influyentismo, la impunidad, sigue igual. Claro, porque mira, era tan fácil, o sea, vamos, era tan fácil que estos personajes salieran y ofrecieran una disculpa, que le dijeran vamos a resarcir los daños y negociaran con abogados y demás. Podría haber sido, ¿no? Yo creo que eso sí podría haber resultado. Nunca vamos a saber. Nunca vamos. Nunca. Pero aparte también, también pensar, yo no sé ustedes qué opinen, pero también pensar en que no hemos escuchado absolutamente ningún pronunciamiento del otro lado, no hubo una disculpa, no hubo una explicación, no hubo ni siquiera una aceptación de cargos, no hubo nada. No, lo negaron. Esta maravillosa fiesta COVID no hubiera existido. Y de hecho, lo único que hubo al principio fue que salió el hijo de Montiel a decir que no había pasado nada, que ellos no tenían nada que ver en esto, que fue lo único. Se deslindaron del rollo y hasta ahí llegamos. Hasta ahí se acabó. Pues así, Clau, gracias. Oiga, lo que sí está sucediendo es que está llovizando, me voy a meter. Ve, va, 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 está bien. Ay, Luis, qué bárbaro. Así está la Ciudad de México, amaneció rica. Amaneció rica, lluviosa, fría la mañana en la Ciudad de México. No hubiera pasado nada, todos muy contentos. Me voy a sentar aquí en una salita y seguimos platicando. Que lo amarre, Reina Luis, por favor. Bueno, oye, y entonces, después pasamos, cambiando de tema, ¿qué pasó con Mimi, Clau? Ah, pues fíjate que estaba viendo en Instagram que, bueno, murió el que fuera su pareja. Gabriel Carrera, ¿tú lo identificas? Yo no, ¿tú, Luis? Fíjate que en algún momento yo los vi juntos. Él era baterista de varios grupos y en algún momento se encargó de formar parte de la banda sonora de Flans. Hasta donde entiendo la historia de amor arrancó justamente ahí. Y pues así fue como se relacionaron. Lo que yo no sabía es que a pesar del paso de los años se habían convertido en buenos amigos y tenían una relación tan cercana que se veían con frecuencia a comer. Eso me vine a enterar por Ilse, que le encanta el chisme como aquí, como yo comprenderé. Y ella fue la que me lo contó. Pero la verdad es que yo no lo sabía y que Mimi está muy afectada. O sea, sí le pegó fuertemente haberlo perdido. Porque su relación amistosa fue mucho más allá de su relación amorosa. Exactamente. Bueno, duraron 13 años, que no es cualquier cosa. No tuvieron hijos. De hecho, ya ves que Mimi se tuvo que hacer cargo de los hijos de su hermana que murió. Ella no tuvo hijos, no sé por qué razón, por una decisión muy personal o lo que haya sido. Pero sí lo despidió, que yo digo, en efecto. Llevaba en una relación increíble. Lo pinta como desmadroso, un genio en la música. Era desmadroso. O sea, con eso ya platicó todo. Oye, si tú quieres pensar por qué fue... Ay, sí, la ruptura era desmadroso. O sea que ya estamos atando cabos, ya estamos entendiendo la historia. Pues yo creo que así, porque lo definen de una manera de veras... Miren, les voy a leer. Mimi despidió a Gabriel Carrera. Ingobernable, desmadroso, genio de la música, pero un gran compañero de mí. Ingobernable, no lo podía gobernar. Oye, qué especulativa soy yo, ¿verdad? Qué suspicas, qué suspicas. Qué bárbara. Bueno, el chiste es que lo despidió muy bonito. Gordito nos vemos en algún momento. Y pues sí, la gente que cree esas cosas está bien. Seguramente va a ver a su gordito en algún momento. Seguramente, seguramente. Pero fíjate que eso es una gran lección. Es una gran lección para muchas famosas, ¿no? O sea, no siempre tenemos que terminar de las greñas con una persona con la que tuvimos una relación cercana. Y, o sea, yo siempre he pensado que el amor no desaparece, solamente se transforma. Y esta es una fórmula diferente de amar a alguien, ¿no? O sea, no dejas de amar, simplemente amas diferente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, porque a mí te digo, lo he repetido en este programa. Cuando yo he dicho que el papá de mis hijos, yo me divorcié de él 20 años antes. Digo, 20 años antes de que él muriera, ¿no? Que murió hace poco. Y cuando yo decía, es que un tipazo. Ah, ¿cómo? Si es un tipazo, ¿por qué entonces tú te divorcié? Pues porque, como dice Luis, hay relaciones que se van transformando. Y acabó siendo mi brody, como seguramente con Mimi y Carlos, este, Gabriel Carrera. Pues seguramente sí. Como dijera la canción, ¿no? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Ay, qué poeta. Oye, qué bonito. Está padre porque es febrero. A ver, ponle música, ponle música, Luis. No, porque no, música no le vayan a poner, sino ya, no, no, no. Pero bueno, oye, sí, este, mes del amor y la amistad, Luis. Mes del amor y la amistad. Qué bonito. Ya se hizo Román y con Luis ahorita, desde ahorita ya. Oye, a propósito de, de Román, bueno, no, fíjate que a propósito de Román, les voy a decir que el fin de semana me di cuenta que tengo aquí en mi casa HBO Go. Y entonces. Ah, sí, te leí. No, no es increíble. No me había dado cuenta. Y, a ver, no, no es que, no es que yo sea tan distraída. Les voy a, les voy a explicar la historia. Yo tengo mi Apple TV, ¿ok? Y, y listo. Y tengo Easy. Y tiene un HBO y que no tiene todo completo, pero, o sea, ahí está. Uno de mis hijos, que no vive en México, olvidó en mi casa su HBO. Digo, perdón, su Apple TV. Y en una televisión que yo nunca prendo. Prendí esa televisión, prendí esa Apple TV y me di cuenta que tengo un montón de canales que no me había dado cuenta. Pero en realidad son de mi hijo. No crean que vayas, yo pago canales y no los veo. No, pero ahora ya los voy a ver. Oye, ¿y cuántas cosas más descubrirás que tienes en tu casa que no te has dado cuenta? Mira, ¿sabes qué? Mis grados de, mis grados de distracción. Tesoros, fíjate. Tesoros seguramente voy a encontrar. Es lo que yo creo. Y, y mira, ni, ni los juegues. Ojalá y Cooper te ayude. Oye, a propósito de eso, entonces, pues, vi una, vi una, un documental que a ti te va a apasionar, Clau. De veras lo vas a ver. Y a ti te va a gustar. Deja que lo vea. Se llama Crazy, Not Insane, Loco, No Insano. Se trata de una psiquiatra, es una psiquiatra que empieza, es la doctora Luis, y se dedica a investigar a los asesinos seriales. Y dice, no todos son unos psicópatas, otros tienen traumas de la infancia y tienen personalidades diversas. Disociación de personalidad. Y le dicen, eso no existe en psiquiatría, se ha comprobado que es un fraude. Y ella dice, no, sí, 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 sí. Y entonces empieza a demostrar que algunos condenados a muerte por sus homicidios tienen doble personalidad y durante la infancia tuvieron traumas tan fuertes que les rompió la psique y tienen que tener estas personalidades paralelas para defenderse. Está bien interesante porque al final, fíjense, lo van a ir a ver nomás por lo que les voy a decir, al final saca un cassette chiquitito, ¿te acuerdas de esos de las grabadoras chiquitas? Sí, sí, sí. Que ni siquiera tiene nombre. Y le dice a su hijo, mira lo que encontré. Y el hijo le dice, ¿y eso qué? Es una señora ya mayor, el hijo también. Fíjate, dice, a este cassette nunca le puse nombre porque es un caso muy especial. Es el caso de Ted Bundy. Y entonces, ajá, es una declaración que Ted Bundy solo le hizo a ella, nada más a ella. Porque antes de que lo mataran, la manda a llamar. Y dice, le voy a decir a usted la verdad. ¡Ah! ¡Qué ógole! ¡Ay, está buenísimo! Está muy bueno, muy bueno. ¡Ay, la quiero ver! No, de veras. Se me anda antojando, ¿eh? A mí este tipo de misterios me hacen muy feliz en las series. Crazy, not insane, loco, no insano, está en HBO, en HBO Go, ahí lo pueden ver. Y luego me eché El Hombre Invisible, que es una película bastante regular, pero me reí muchísimo contándome chistes yo solita. Pero pues véanla, está palomera, está palomerona la película El Hombre Invisible. Y luego vi otro que se llama Fundamentals of Caring, Los Fundamentos del Cuidado, que es como, no sé cómo está traducida en español. Pero se trata de, es una historia real de un cuidador, de una persona que se está divorciando, murió su hijo, y toma un curso de seis semanas, y le toca cuidar a un chavo que está amargadísimo, que tiene distrofia muscular. Y empiezan una relación del cuidador con el joven, y es una bonita historia, la verdad, esa historia está linda. Y ya para finalizar. Es que ¿sabes qué pasa? Que en ese tipo de canales hay de verdad series, historias y películas que uno ni se imagina. O sea, a mí me acaba de tocar descubrir unas en Hulu, que yo ni siquiera sabía que existía esa plataforma. ¡Qué maravilla! Hay una serie que se llama The Great, que se trata de Catalina de Rusia. Es la dramatización. ¡Qué joya! The Great, yo también, yo la tengo, esa la tengo en Apple TV, pero bueno, el caso es que esta estaba en Netflix, ¿eh? Y ya por último me encontré, esta la disfruté muchísimo, pero yo porque tengo a Cooper, y seguramente si no, se trata, se llama Dog Impossible, Perros Imposibles. Y es un rehabilitador de perros. Hace cuenta que hay perros muy agresivos, que muerden, que están tristes, que están a punto de sacrificarlos, y él los rescata y los rehabilita. Dice, a ver, lo que a este perro le pasa no es que esté muerto, no es que esté mordiendo porque sea agresivo, sino que tiene miedo. Y tiene ahí su espacio y los rehabilita. Está interesante, si les gustan los perros, está en el canal de Disney. Pues como el chiquiado para los animales, claro. Dog Simposibles, pero bueno, pues ahí está, esas son las recomendaciones de la semana. Sí se me anda antojando la de los perritos, ¿eh? Yo me la pasé muy bien, me aventé tres capítulos ayer, la verdad es que me la pasé bastante bien, porque te da gusto ver que un perrito que era agresivo, lo traían con bozal y demás, se vuelve dócil, agradecido, y muchos lo que pasa es que tienen miedo, fueron maltratados y demás. Fíjate que la verdad es que yo creo que todos los seres vivos de alguna manera necesitamos amor y buen trato, o sea, todos en diferente nivel y con diferente lenguaje, pero así es, lo necesitamos. ¿Sabes? Ahorita que estamos en el departamento de lo que vienen siendo las recomendaciones, hay una serie en Televisión Española, Antena 3, que se llama Mi Hija. O sea, qué joya, o sea, qué bien escrita está, qué bien está la historia, qué bien actuada, qué linda la niña, que no es una niña bonita, y no quiero ser despectivo con esto, sino que no es la típica niña güerita de ojos verdes, o sea, con cara de muñequita de pastel, o sea, es una niña normal, muy linda y muy simpática, pero es un dramonón. Y en realidad, alrededor de todo lo que le pasa a la niña, o sea, suceden una cantidad de historias paralelas, que creo que es lo más interesante, muy al estilo de cómo escriben los españoles, y ojo, no es una historia española, creo que está traducida, y en realidad es una historia árabe. Entonces, me quedé muy impresionado porque como que uno no tiene mucho acceso a ese tipo de historias, y está muy bien hecha, me está gustando. Ah, pues hay que sintonizar, la voy a buscar y la veré también. Yo cuando vea algo les digo, ¿eh? Uy, ojalá llegue. Porque este fin de semana yo nomás lo que les podría platicar es el pañal que se cambió del bebé, ¿ok? Ay, qué bonito, vi tu foto, vi tu foto en Twitter con tu bebé, qué bonito. Ay, no, no, es una locura, no te juro, ando muy pendeja con eso, ya sé, ya sé, pero van a ver cuando sean abuelos, van a ver. Qué bueno, Clau, me da muchísimo gusto. Oye, ¿se quedaron tres temas? Quiero que retoquemos aquí. Retomar, retocarnos. Ah, pues sí, bueno, ok, retomamos. Bueno, ¿retomamos o retocamos? ¿Qué es diferente? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles una retocadita. Pues si se toca de retocar yo primeras. Ok, vale. A repasar también. Bueno, no, ya, 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 por favor. Oye, pues se quedaron, bueno, no pendientes, sino que tuvieron muchísimas respuestas. El tema de Vicente Fernández, el tema de Marta Figueroa y su hijo, y el tema de Pepillo Origel. Está muy bien. Les voy a leer, si me permiten, algunos mensajes del público para que les demos voz a, es en general, no puedo leerlos todos porque son muchos, pero en general les voy a leer algunos, y a partir de ahí hablamos. Miren, nos dice, Diana Díaz nos dice, regularmente estoy de acuerdo con sus comentarios, pero esta vez los comentarios de lo de Vicente no se me hacen los más acertados. Nada lo justifica ni su edad. Creo que ahí se hubieran evitado el justificarlo y dar la nota porque, porque ni ser una vieja generación justifica abuso, violación, robo y ningún delito. Ok. Luego, como siempre defienden a su amigo Pepillo, porfa, infórmense. Mario de la Reguera dijo en su programa, en el programa de Flor, que Pepillo lo contó a un amigo, le consiguió la cita en Miami fingiendo que vivía en Estados Unidos. Bueno, luego, se me ocurrió un tema aprobado, esta es otra. Chicas las amo y con el amor y el respeto que me merecen, lo que hizo Pepillo, que también me cae bien, no está bien, por culpa de personas que viven en Estados Unidos, va a tomar la ventaja y ponerse la vacuna, están poniendo en peligro a los indocumentados. Ahora sí que no entiendo a esta Guadalupe, o sea que a su manera está justificando a Vicente Fernández diciendo que esto es cuestión de generación. Perdón. El respeto a la mujer, a todo ser humano, no tiene generación. Mujeres comunicadoras nos pone eso como buen sarcasmo. Precisamente porque es un hombre de otra generación debe ser respetuoso y un caballero en su trato y conducta ante una dama. Y aquí lo que se ve a toda luz es que el señor es un depravado, individinoso y ustedes también se ven muy mal justificándolo. Llávese Vicente Fernández o el Papa, presidente o la persona que toca una mujer así, es un asco de persona inmoral. No hay peor ciego, nos dice Cel, eso era de Alondra Santillán. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no les gusta que hablen de política, mejor dicho, no les gusta que les restrieguen las barbaridades que se han hecho por Dios. ¿Cómo se vino a tocar esta pandemia con este presidente? Esa no estaba defendiendo. Perdona, perdóname, Cel. A ver, espérame, espérame. O sea que el comunicado, ahí están, enorro nos dice. O sea que el comunicado de Marta es cierto porque ustedes lo dicen y la demanda de la chica no lo es porque no denunció. Qué mal están, por eso la gente no denuncia en México. La chica que alega abuso por parte de Alejandro Tobar Figueroa también tiene padres que también se indignan. Está cometiendo el mismo error del programa hoy. Y el mismo enorro nos dice, el error de Origel fue haber posteado la foto como quinceañero. Gracias a su estupidez, cientos de miles de indocumentados en Estados Unidos no tendrán exceso y demás. En fin, esos son algunos de los mensajes que tenemos. Y bueno, ahí fíjate que les cuento el caso de un millonario en Canadá que también en Canadá se hizo lo siguiente. A las poblaciones de los First Americans, que son los indígenas, se les dio una protección especial y se les mandó vacunas. Y este millonario se hizo pasar por trabajador de limpieza de un hotel. Y voló al lugar de... Y voló a Yukon y entonces ahí se puso la vacuna. Total que el gobierno lo multó para él la de haber sido cualquier cosa, pero con mil doscientos dólares a él y a la novia. Por supuesto no tendrán la siguiente vacuna. Oigan, voy a entrar, si me permiten, voy a entrar un segundito al foro y regreso en treinta y cinco, ¿ok? No me tardo nada. Por piedad. Ok, y entonces... Va, va, va. Y entonces resulta, a ver, retomando entonces, de acuerdo a los mensajes que nos acaban de enviar. Vamos a aclarar una cosa. Vamos a empezar con el de Vicente Fernández. Jamás, jamás, y lo pueden repetir porque está aquí en nuestra plata, está aquí en nuestro canal el video. Jamás justificamos la actitud de Vicente Fernández, por lo menos yo. Jamás. Lo primero que dije aquí en el programa y en el periódico, el gráfico, fue está mal. Está mal. Se entiende por qué. Y se ha reclamado, y toda la gente, todas las mujeres y hombres y cualquier persona que esté en pro de acabar con el machismo, lo primero que dice es, mamás, dejen de educar machos. Eso lo han dicho por años. Yo no estoy justificando jamás en la vida la actitud de Vicente. Solamente estoy diciendo, entiende que así fue educado. Entiende. Entiende nada más. Entiende por qué actuó así. Que no está bien. Jamás dijimos nunca que estuviera bien. Nunca. Ahora, según los abogados, podría haber sido, si hubiera habido denuncia, podría haber sido un caso de abuso sexual por haber tocado a una persona sin el consentimiento. Sin embargo, esto tendría que haber sucedido si la persona afectada hubiera denunciado. Les voy a leer la cosa, cómo está. Lo que dicen los abogados. Según el código penal, esta acción podría encajar en un delito de abuso sexual, pero las autoridades tendrían que hacer una investigación y determinar si lo es o no. Y para hacer una investigación, las chicas aparentemente afectadas tendrían que haber hecho una denuncia formal en un ministerio público. Suponiendo que lo encuentran culpable en el contexto criminológico, sería un delito menor, incluso posiblemente determinado como inimputable a Vicente Fernández, debido a su avanzada edad. Esto según el doctor en Derecho Rogelio Barba Álvarez, también profesor investigador del Observatorio de Seguridad de Justicia de la Universidad de Guadalajara. En fin, o sea, todos los delitos pueden prescribir. En este caso, las presuntas víctimas tienen seis meses a partir de que ocurre la posible falta para ir con una autoridad competente. Si no, no hay delito que perseguir. En fin, no, de ninguna manera yo justifiqué, porque miren, yo creo que lo que vamos a tener que hacer aquí es que vayan a un diccionario y encuentren la definición de justificar y la definición de entender, para que sepan la diferencia entre las dos cosas, entre lo que dije. Clau. Sí, Lupis, exactamente, yo soy de la misma opinión, porque no es lo mismo explicar una situación sobre, alrededor de una persona, explicar, que justificar. Explicar es poner en contexto la realidad de esa persona, la vida de esa persona, que no lo estás justificando, estás hablando, estás poniendo en contexto. Eso es explicar. Yo, por lo general, siempre en Twitter me manejo así, porque como la gente siempre te da vuelta a tus comentarios, porque si no eres de su agrado o nada más están pensando en llevarte la contraria, en Twitter yo soy todo el tiempo eso, no estoy justificando, nada más te explico esto para que entiendas en el contexto en el que lo estoy diciendo. En eso, creo que acabas de leer perfectamente bien, que debe haber una denuncia, la chica esta dijo lo que pasó después de que vio la fotografía y realmente ella ni siquiera la sacó a colación. Otra persona se encargó de sacar esa imagen de Vicente Fernández y a partir de ahí ella da una explicación de la época en la que pasó, de lo que a ella creyó que pasó y todo ese rollo. Entonces, no me vengan con eso. Vamos con lo de Marta. Espérame, espérame, no, no, antes de que sigamos con eso, espérame, antes de que sigamos con eso, con respecto a lo de Vicente Fernández, efectivamente, lo que nosotros dijimos fue eso. Pero aún durante, el problema es que, como dice Claudia, tengan la precaución de tratar de entender, no nomás lo que leen, lo que escuchan. Porque durante la transmisión del programa del jueves, el mismo público que estaba en el chat, Daniel, yo se lo agradezco infinito, muchos de nuestros, del público, porque nos empezaron a decir cosas en ese chat en vivo. Y mucha gente del público, como Daniel, como Alisega, decían, por favor, entiendan, regrésanle tantito para que entiendan bien lo que dijeron. Porque es increíble que tergiversen, ya no lo que leen, lo que escuchan también. Regrésenlo tres veces para que lo entiendan, porque de veras, no debe haber estado tan mal con que más de la mitad del público entendió perfecto lo que se quiso decir. Y la otra mitad del público dice que no es cierto, que nosotros estamos justificados, es mentira. Pero yo creo, claro, primero que pasemos con lo de Pepillo. Pero nada más déjame cerrar con esto de Vicente. Porque de lo que yo recuerdo haber dicho fue que Mara Patricia había hecho una entrevista a modo para ayudar a su exsuegro. Que su exsuegro no le iba a dar otra entrevista a nadie más más que a ella, porque caía en blandito. ¿Ok? Que Vicente había llorado, pues porque ya está viejito y ya no sabe cómo salir de sus broncas. Que si él besaba de lengüita a sus fans, es porque nosotros vemos esas escenas, que ellas, no es un problema para ellas. Yo me voy a meter, con que sea problema o no problema para ellas, yo voy a estar de abogada todo el tiempo, porque no, tú tienes que entender, no. ¿Ok? Pues no. Y lo único que dije es, yo le voy a dejar, yo voy a dejar en paz a Vicente. Ya fue tu mochi. ¿Ok? Ya salió él, ya salió la chica y ya. Ay, pero si vamos a seguir haciendo el mole y el remole. Ay, puta madre, que hueva, neta. Pasemos a Pepillo. Pasemos a Pepillo, porque con respecto a Pepillo, pues también nos dijeron que somos unas ignorantes, que ya gracias a Pepillo, ya ningún indocumentado va a poderse vacunar, que todo, bueno, terrible. También había otros mensajes donde decía que el hospital mismo de Miami tendría que haber certificado y haberse dado cuenta que Pepillo no era residente, tendría que haber verificado la información. Yo creo que a lo mejor tienen tantas solicitudes que no tendrán tiempo ni se darán abasto. Jamás dije, a ver, lo que dijimos en general fue, oye, pues qué padre que te puedas poner una vacuna, la quisiera tener cualquier persona. Sí, la verdad es que sí. A mí me encantaría estar en una posición en la que no tuviera miedo de contagiarme, en la que las alergias no me impidieran vacunarme abiertamente. Me gustaría, a ver, todos quisiéramos una vacuna. Eso es innegable, eso es innegable. Eso no quiere decir justificar la actitud de Pepillo. Que sí, que sí, envidio, sí, ahora, ahora. Este programa lo grabamos antes, antes de que saliera la nota, porque Claudia me la mandó cuando ya habíamos acabado de grabar, la nota acerca de que el gobierno de los Estados Unidos podría grabar, multar a Pepillo con 15 mil dólares, cancelarle la visa, hacer una investigación por haber hecho trampa con respecto a la cuestión de las vacunas. Entonces, que quede claro, cuando nosotros, por lo menos yo y Claudia, nos enteramos de la vacuna, no había todavía una acusación de trampa. No existía. Porque él había dicho que, así como lo posteó, que dijo, yo mandé mi solicitud, me aceptaron, tomé un avión y me vacuné, era lo que sabíamos. Era lo que sabíamos. No es que nos estemos, este, no, pero así, eso era lo que sabía. Si ustedes ven mi luz y ven la luz de Claudia, pues es de día. Este programa lo van a ver de noche y eventualmente ya vamos a hacer un vivo, se los prometemos. En cuanto podamos ya lo hacemos. Pero bueno, el caso es que esa fue nuestra información. De ahí a que ustedes tengan el derecho de insultarnos. Y mire, estamos contestando esto, no porque nos haya llegado un mensaje. Llegaron demasiados mensajes insultando, reprochando, diciendo que si Pepillo es nuestro amigo, que si no, no tienen nada que ver, son estupideces. Y bueno, ahora sí, Clau, tú dime qué pasó con eso de las vacunas. Punto número uno. Voy a rebatir eso que Pepillo es nuestro amigo porque les recuerdo a las personas que han seguido nuestro programa desde hace mucho tiempo, que cuando Pepillo tuvo la bronca con Flor Rubio, y tienen que ir a averiguar, porque tómense la molestia y hagan la tarea. Yo no defendía a Pepillo. Al contrario. Yo dije que Flor tenía el derecho, cuando hace la demanda, el derecho a demandarlo. Entonces, a mí no me vengan con que yo me vendo, porque tengo un amigo, y entonces opino de él de manera suavecita, algodón de rosa de azúcar, porque no es así. ¿Ok? ¿Por qué dije lo que dije, que coincido con Lupis? Si tienes la posibilidad, basándome, fíjense bien en lo que les voy a decir. Cuando lo que Lupis explica es cierto, nosotros luego ya nos enteramos de la otra parte, de las broncas en las que podría haber incurrido Pepillo. Por sentido común, no te metes más allá cuando Pepillo lo único que sale a decir es que el gobierno aquí no le cumplió y que él tenía el derecho de ir a vacunarse. Porque por sentido común piensas que no te vas a ir a formar pila, como si fuera la de las tortillas, y que te pongan una vacuna no más porque sí, sino porque se cumplen ciertos requisitos. Ahora, ojo, yo si pudiera y estuviera en esa posibilidad, lo haría. Y les voy a decir en qué me baso, ahora que tengo estos datos. Contactó una chica conmigo que vive en Los Ángeles. Esta chica, digo, algo de verdad tendrá ella, ¿ok? Esta chica me dio una página o un lugar donde contactar. Dejé, te estoy hablando, yo soy extranjera, ¿ok? Soy extranjera, no soy gringa, ni radico en Estados Unidos, ni tengo nada. La green card y la nada. Esta chica de Los Ángeles me dijo que en Los Ángeles y en Miami, no en todos los estados de Estados Unidos. Tú te metes a una página, mandas tus datos y esos, de alguna manera, te avisan cuando tú puedes ir a vacunarte. ¿Qué requisitos te están pidiendo? Pues, ojo, no que, esta chica me lo dijo, no que seas residente. Que cumplas, fíjense bien, hay dos factores muy importantes. Que cumplas con la edad en la que se están vacunando ahorita, que tiene que ser lupis, lo siento mucho, tú no. Estás excluida completamente y te chingas, pum. Pero que, no, sí, que cumplas con la edad de, de tercera edad, que demuestres que tienes un problema, un problema, para que se te complique el coronavirus con un problema preexistente. Yo sé de muchas señoras, y no voy a decir quién me lo dijo, porque aquí cada quien se maneja como quiere, no nos hagamos. Hay señoras que se están yendo, señoras de Monterrey, que se, sí, que se están yendo a vacunar. Sí, sí. Y se pueden poner una vacuna en un estado y la otra en el otro estado. De eso, de ese tamaño te la pongo, ¿ok? Ahora, Pepillo hizo algo que no debió haber hecho nunca. Anunciar públicamente que se había vacunado, porque ocasionó todo esto. Y para colmo, todo va en su contra, y les voy a decir por qué. Porque si yo voy y me vacuno, porque yo considero, yo tengo una preexistencia, yo tengo un problema cardíaco, en el que por edad y por problema cardíaco, lo podría hacer. Pero no tengo esto que tiene Pepillo para hacer lo que hizo Pepillo, ¿ok? Yo me hubiera callado, pero Pepillo, que ya ven que le encanta, le encanta hacer público las cosas que él consigue, porque de alguna manera lo hace ver, no sé, poderoso, digamos. Pues sí. Entonces, sí, poderoso, ¿por qué no? Incluyente o qué sé yo. Bueno, ¿qué? Agarró, hizo la pendejada de anunciar su vacuna. Ahora les voy a platicar, ya después de lo que dice Lupis, que nosotros no sabíamos cómo podía venirle a Pepillo, les voy a platicar lo que puede ser. Porque Pepillo sí incurrió en un delito, como dijo Lupis, va a tener que pagar 15 mil dólares y le van a cancelar la visa. ¿En qué podría haber incurrido Pepillo? Para que le pusieran la vacuna en Florida, estamos hablando, en Florida. El que él hubiera demostrado de alguna manera, no sé cuál, que él es residente de ahí. Pero pues ahí está, se supone que le prestaron una dirección, ¿no? Sí, ahora fíjate, Lupis, fíjate. Hay cinco, cinco puntos. A ver. Primero que tendría que ser un residente permanente o de temporada en Estados Unidos. Ok. Ojo, de temporada podría ser que tú trabajas en una empresa. Ojo, que por ahí también podría venir. Sí, 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 pero eso tienes que, a ver, pero por ejemplo, a ver, este millonario en Canadá, a él lo cacharon porque después de la vacuna tenía que estar 15 días encerrado en una cuarentena y cuando lo fueron a buscar ya no estaba. Entonces, bueno, y aquí seguramente, pues, trabajar en una empresa porque vas a hacer un programa no es trabajar por temporada. Bueno, aquí dice, residente permanente o de temporada en Estados Unidos. Sí, seis meses. Lo que decía Pepillo, ya ves bien. Y yo pago mis impuestos porque yo iba al programa de Cristina. Ay, güey, entonces a ti te pagaban y a mí no. Porque a mí en el programa de Cristina no me pagaban. A mí Univisión me pagó seis años porque yo trabajaba para Univisión. Seis años. Pero yo cuando iba con Cristina más la cena que nos daba después del programa, no sé. Si le pagaba a Pepillo, pero imagínate lo de Cristina fue hace un siglo y una eternidad. Ok. Este. El siguiente. Dos. Personas. Es la única que cumple Pepillo. Personas de 65 años o más. Es un requisito para que te la den. Es el único que cumplía Pepillo porque en su identificación, a chaleco, por más que quieras tú negar tu edad, en tu identificación tiene, a menos que la hayas arreglado así como 20 años y te hayas salido fabuloso. Pero ahorita le conviene ser mayor de edad. Perdón. Tercer edad. No hay mayor de edad. Bueno, es que hay unos que son. Oye, hay unos que no son ni mayores de edad. El paciente. Tercero, eh. El paciente debe ser residente, residente en algún centro de cuidados de larga duración o de enfermedades especiales. Pepillo no ha estado enfermo de nada. Pues no. Ni ha estado que sepamos. Que en el Miami que ahí está enfermo de algo, no. Trabajadores de ahí, de ahí, que trabajan ahí en Miami. O contratistas, tampoco. Pepillo ahí no. Trabajadores de la salud, señores. Que él trabajará para el sector salud. Nunca lo he visto con una jeringa más que la que le pusieron en su brazo. Ni con traje de enfermero, ni camillero, ni nada por el estilo. Yo tampoco. Ok. Y ser, y ser el requisito mayor, que era el que yo estaba comentando, que a mí sí me tocaría. Digo, si yo quisiera acudir a la ayuda de Estados Unidos para mi pinche vacuna. Que tenga una enfermedad o que sea tan vulnerable para el COVID que requiera que me la pongan ya. Ok. Claro. ¿Qué está pasando que Pepillo sal, según lo que he estado viendo, de abogados que han estado comentando sobre el asunto, Guillermo Pous fue uno de ellos. Estas son las reglas de Florida. Hay otras en California, señores. Pero la chica que me dijo que yo podía acudir a esa página e inscribirme que me hablaban. Si a mí me hablaran y yo me inscribo, yo cumplo con más requisitos que Pepillo. Ojo. Pero bueno, de cualquier manera no tengo lo de Pepillo para ir. Ok. Entonces, a Pepillo lo más posible que le vayan a hacer. Porque Pepillo fue un día y se regresó. Que se quede sin la segunda dosis. Pues ya ni modo. Ya se va a quedar así. No, ya le van a quitar. No, la segunda dosis no se la van a poner. Claro. La segunda dosis seguro no se la van a poner. Le van a quitar 15 mil dólares, que es un chingo de rana, Lupita. No, que duele. Pues aunque los tengas, claro que duele. Oye, por una vacuna y un piquetito nomás, nomás. Muy caro. Está cabrón, güey. Muy caro. Eso se paga para que vean que yo quiero mucho a Pepillo. Y yo dije que si a mí me pasara lo que Pepillo, pues yo lo haría. Porque esto es de vida o muerte. Pero la gente no está entendiendo. No es un capricho. La gente sale a vacunarse a donde le digan que está mal a la mejor. Porque esto es de vida o muerte. Oye, pero fíjate que, claro, pero fíjate que sí, de veras que nos estamos volviendo ya los zombies. De veras, The Walking Dead. Parecemos que estamos en una cosa y en una carrera contra... Yo entiendo que está cañón. Todo el mundo se quiere vacunar. Todo el mundo quiere estar... Unos dicen que sí, la vacuna. Otros no. No, pues ya ves que dijo... ¿Quién dijo el que...? Ah, pues Leo Larregui que nos iban a meter el DNA y nos iban a cambiar y todo. Oye, que nos den doble la de Pati Navidad y la de este cabrón, güey. Sí. Y la de José, y la de José. Pero bueno, pero nos estamos... Acabo de terminar un libro que se llama La carretera de Cormac McCarthy, que es una historia muy bonita, pero está dentro de una distopía. Te juro que yo decía, y me siento ahí, la verdad, ya me siento ahí todo el mundo receloso del de junto, temiendo que el otro le va a robar y... De veras, hay que tranquilizarnos. Yo entiendo que todos queremos estar sanos, no nos queremos contagiar, pero ya aquí es una rebatinga, el oxígeno ya todo el mundo se lo... ¿Cuándo íbamos a pensar que nos iba a costar tan caro esto de respirar? Pues ya nos cuesta muy caro respirar. Ya nos está costando un chingo, por supuesto que sí. Hay que entender que la pandemia despierta despierta muchas cosas, emociones, sentimientos y cosas muy padres en la gente, pero también muy feas. Sí, no, es lo peor, pura envidia. Es que es la verdad. Bueno, hasta problemas en la familia y luego cuando el COVID y la chinga... Sí, la verdad es que... De veras, yo les insisto, hagan pausas, mediten, silencio, hay que ponerla... Mira, nos dice también Cecilia Mircina, las personas que están comentando que por culpa de Pepillo ahora todos los ilegales no van a poder vacunarse, eso es mentira. Yo vivo en California y además, si se toman el tiempo para investigar, en Fugul One, dice que la vacuna es gratis. Yo creo que debe ser Google, pero debe ser Google, fue el día de hoy. Dice que la vacuna es gratis y que se van a vacunar todos, no sean ignorantes, infórmense antes de postear algo. Pero bueno, pues ahí está ya. Pues yo le estoy diciendo, esta chica contactó conmigo, oye, Claudia, métete aquí, porque me ha de haber visto ansiosa para ponerme la vacuna, ¿ok? Entonces, si a mí me lo está diciendo alguien que vive en Los Ángeles y que estamos viendo lo que está pasando en Florida, no sé, en otros estados de Estados Unidos, digo, tranquilicémonos, ¿no? Y obviamente le voy a recomendar a Pepillo, Pepillo, amigo, amiguillo. Si vas a ir por la segunda, el siguiente piquetillo, cierra el piquillo y ya. Pepillo, Pepillo, hermano, tú ya estás vacunado. Vas a decir una porra así, oye. Fíjate que el Pati Navidad, a ver, aquí no tenemos, es que se enojan y de ustedes, ¿por qué hablan de Pati Navidad? Se habla de Pati Navidad porque ella postea cosas. Ella ya anunció que ahora su nuevo tweet, su nueva cuenta de Twitter es LuzDeVerdad1. Muy bonito, a mí me gusta y pone, hola a todos mis bellos seguidores, les comunico que después de tomarme varios días para lectura y reflexión, vuelvo nuevamente con mi amigo que tanto me debe extrañar, mi queridísimo Twitter. Y pone el puñito así, como burlándose de Twitter. Ay, Dios. Jamás se le vence a quien nunca se rinde. ¡Guau! Eso me mató, me llevó al piso. Sí, les dejo la foto de mi nueva cuenta, arroba LuzDeVerdad1. Corazón y agradecimiento. En esta ocasión tendré candados de seguridad para que no haya filtración ni entre los que no deben estar. Será un placer seguir compartiendo opiniones y diversos puntos de vista sobre lo que nos acontece en el mundo, en nuestro país y mucho más. Deseo de corazón que esta vez haya más respeto a los derechos y libertades de los que pensamos diferentes. Reciban un fuerte abrazo colmado de buenos deseos, amor y energía luminosa. Gracias por quererme y aceptarme como soy. Dios los bendice. Los espero en mi nueva cuenta de Twitter. Con carita de me río, de me aplaudo, una rosa, un golpe, una sonrisa y un bien. Entonces, pues ahí está la nueva cuenta de Patti Navidad LuzDeVerdad que ya se quedó con mi vida también. A ver si pueden acceder porque tiene candado y nada más van a entrar los que consideran que sus teorías son las fabulosas, ¿no? Debería además mejor hacer una cuenta de YouTube o debería ser algo que pudiera ser más... ¿Por qué vas a un lugar que no te gusta estar? Si no te gusta estar en Twitter, ¿para qué estés en Twitter? No entiendo. No entiendo. Bueno, pero bueno, el tema final... Esa mujer es inenarrable ya. En ese punto ya es inenarrable. El tema final es el de Marta Figueroa y yo les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Tampoco justificamos ni como nos dijeron en el mensaje el puro hecho de que Marta escribiera el comunicado tiene que ser dado por verídico lo que dice Marta. No, pero yo les voy a decir y ya en breve nada más para que no se haga esto más largo todavía. Les voy a decir la diferencia que hay entre Nat Campos que sale en un video con su carita denunciando, dando un nombre, diciendo cómo fueron las cosas, poniendo a lo mejor, o sea, sanando de alguna manera, que puede ser controversial para algunos, difícil de demostrar. no sé, puede ser muchas cosas, pero es diferente que se muestre a una Nat Campos así, a que una tuitera, sabiendo quienes estamos en Twitter, lo fácil que es un avatar falso, un no poner la cara, que no haya habido una denuncia, como es diferente tomar en serio, o sea, cuántas cosas hemos visto de mucha gente se han dicho muchas mentiras utilizando cuentas falsas, yo no estoy diciendo que lo que haya hecho o no haya hecho Alejandro, el hijo de Marta, sea verdad o no sea verdad, lo que sí apoyo a Marta es que están denunciando en una cuenta que no da la cara, en donde se desprestigia a un chavo que a lo mejor es cierto, a lo mejor no es cierto, pero no creo que haya una comparación y de ninguna manera es porque Marta tampoco es nuestra amiga, pues estamos, es como dicen, tampoco es que seamos las super sisters, pues hay que ser objetivos, una cosa es que me, que denuncies aquí poniendo tu cara y otra cosa es que uses Twitter, claro, vas tú. Bueno, pues yo creo que yo aclaré y ya no, ya no, ya ni insistí en que yo no soy amiga de Marta y sin embargo, creo que comenté que me pareció pésimo exactamente lo que tú dijiste Lupis, de la manera, no es lo mismo lo de Nat, que cuando esta niña sale con algo que pasó hace no sé cuántos años, que lo relata a partir de lo, como ella lo quiere relatar y que aprovechan el momento en el que a Marta con toda la razón del mundo se la acabaron por los comentarios que hizo Reynar, la poca sensibilidad que tuvo de eso, a que revuelvan una cosa con la otra. No estoy de acuerdo y lo voy a seguir diciendo, no estoy de acuerdo. Esta chica hizo una denuncia porque yo, yo, yo en realidad me basé en lo que estaba haciendo Gustavo Adolfo Infante, de ahí es mi enojo. ¿Cómo es posible que tú que estés en un programa, tú que eres conductor de un programa periodista que la gente te escucha y todo, ya estés condenando tú a un cuate y lo estés llamando abusador, lo estés llamando de una manera en la que a ti ni siquiera te consta porque ni siquiera tienes, y lo dije en ese momento, no salió con un papel, miren aquí está la demanda de esta chica que fue en el año tal, y entonces yo puedo decir que no, no puedes decir cuate, y tampoco lo puedes decir con la pinche dice en la lengua, no lo puedes hacer, ese fue mi enojo, a mí no me vengan con que yo estoy justificando absolutamente nada, porque yo estoy completamente a favor de lo que pasó y lo que hizo Nat, de salir y decir y todo, la desgracia de lo que les pasó a los de hoy por haberlo dicho como no tenían que haberlo dicho incluso, dije lo que Harad quería decir ya enojado en su aclaración, en su disculpa, no, 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 no cambien las cosas, porque conmigo no pueden, con Lucas tampoco, ya está muy de cabeza el mundo como para seguirnos haciendo volar, Liz, ¿qué pasó? ya regresaste a despedirte del programa, Luis, ya estamos llegando al final, pero duenos tu opinión. Oye, hoy sí estuvo muy accidentado, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con Claudia y en lo que estaba diciendo, Lupis, y alcancé a escuchar un poco lo que explicaban, y yo creo que también aquí hay un punto que a la gente de pronto se le olvida, o sea, ¿qué no será capaz de hacer una madre por un hijo? Lo que se le ponga enfrente, y podrían decir muchísimas cosas de la familia de Nat Campos, igualmente de Marta y de su hijo y de cualquier otra mamá que pudiera pasar por una vicisitud de este estilo o de esta fórmula, no deja de ser una vejación y no deja de ser una violencia de género, pero hay que tomar muy en cuenta que cuando uno hace una acusación tiene que estar absolutamente certero de que la puede probar. Ahí es donde yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia y con mucha gente del público y seguramente tú estarás de acuerdo también, Lupita, o sea, cuando uno va a hacer una acusación de ese tamaño es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Bueno, yo me acuerdo, les voy a decir... No es grotesco ni violento con esto, es simplemente que creo que si tú vas a decir que alguien hizo algo es porque lo puedes probar. Si no, es una especulación y habla mucho, muy mal de quien se le ocurrió decirla. Pues sí, 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 hace mucho en Twitter escribí una frase pero hace ya muchísimos años cuando yo era otra persona pero es una... Lo que se dice con palabras se tiene que sostener con lo que haga falta. En este caso pues serían las denuncias, ¿no? Sí, pero además esta niña no estaba denunciando al hijo de Marta Figueroa y en el momento Marta Figueroa salió a decir la tontería que dijo en el programa hoy. No, ojo, porque también la gente es bien cabrona y no se da cuenta. Estoy explicando no justificando, chiquilados. ¿Ok? Exacto. Entonces, estoy explicando no justificando, ¿ok? Entonces, a mí sí me salta. Señores, hay que usar un poquito el sentido común. Esto, aparentemente como lo plantea esa Ana Flores Lupis, ¿te acuerdas del nombre de la chica? Porque, bueno, lo vimos. Esto fue en, ¿hace cuántos años? Ocho. Ocho años. Ocho. Ocho. Ocho años. ¿Ok? Marta dice una pendejada y entonces alguien te da y acá, acá, que no hay un papel, que no hay una demanda, que ni siquiera sale en la cara de la niña y entonces el mundo se quiere acabar a todo el mundo. No me parece despedida. Yo creo que debíamos de promover un poquito más vivir en paz. Ya está, de veras, ya está todo, ya ni siquiera nos podemos abrazar, ya no nos podemos ver, ya nos podemos reunir, compadre. Pero ¿qué tal nos escupimos? Pero seguirnos peleando ya hasta digitalmente y virtualmente, ya son ganas de pelear, por Dios, por Dios, control, poquito de control. Bueno, ya vamos a despedirnos, chicos. Si quieren, les podría contar los chistes del hombre invisible que inventé, pero sería pésimo y acabó el programa, mejor otro día. No, porque vamos a cerrar en dramático, Lupis. Sí, hay que cerrar. Pero bueno. Lupis, ponte así en sacrificada. Así, tienen a matar mi suéter. Oye, bueno, ya. Muchísimas gracias, Luis Magaña, muchísimas gracias por estar aquí este lunes. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia y una disculpa atenta al público por lo accidentado del asunto, pero hoy sí, como que nos andaba atropellando un tráiler en el foro. Por favor, disculpen. No te preocupes. Gracias, Claudia de Casa. Gracias, Lupis, gracias Luis, gracias producción y gracias por esos mensajes que nos escriben, que nos encantan a Lupita y a mí volverlos a retomar, a retocar y a combater. Oye, yo les ofrezco una disculpa de verdad de corazón, perdón, perdón, porque no hablamos de política, pero otro día nos hicimos y se alargamos un poquito, ¿no? Está bien, porque mira, siquiera que tres días no nos llamen ignorantes, chayoteras, está padre. Ándale, chayoteras nosotros lo vamos a evitar. Claro, claro, pero bueno, mañana ya la candelaria si ganaron del muñequito no, me refiero al niñito de la rosca, si se ganaron el niñito de la rosca, pues tienen que servir tamales, acuérdense, yo como ni partí rosca, pues no voy a hacer nada, así que pásenla bien, gracias producción, síganos en nuestras redes y por favor, fíjate, se oiría mejor si dijéramos, por favor, caigan en nuestras redes, dale, caen nuestras redes y ya, por favor, como pescadores, pero bueno, gracias producción y ya suscríbanse al canal, pónganle campanita y hagan lo que se les dé la gana, sean muy felices, gracias a todos, bye bye. Chau.